Hola besties, ¿cómo están? Chicos, antes de comenzar les pido que se suscriban, dejen su like y comenten a este video y también que compartan el video porque así me ayudan demasiado en que más personas lleguen a este canal y nos hagamos una familia muy grande. Bueno chicos, el día de hoy estamos en el top 5 mejores trucos de los Sims 4. Cabe resaltar que este top es mi opinión, no lo saqué de ningún lado ni nada, o sea, todo esto es solamente mi opinión. Así que, si no les parece, no se preocupen, se pueden salir e ir a otro video. También quiero recalcar que este video lo estoy haciendo solamente para las personas que están siendo nuevas en los Sims 4 y que no saben nada de este juego y así ayudarlas a mejorar su experiencia con el juego y que también se la pasen divertido y que hagan sus propias historias con estos trucos que les voy a pasar. Bueno chicos, el primer truco que les voy a enseñar va a ser para ganar 50.000 simoleones con solo utilizando ese truco, ¿ok? Bueno, antes que nada es que si están en esta pantalla como yo, utilizando el tabulador, se tienen que salir porque después no van a poder abrir la casilla de comandos. A ver, para abrir la casilla de comandos es Ctrl-Shift más S. Este, todos al mismo tiempo, ¿ok? Y le van a dar Enter. Al momento de dar Enter, van a dar 50.000 simoleones el juego, ¿ok? Y pues esto les puede servir básicamente por si no tienen el dinero para hacer un lote o quieren construir algo y les falta dinero y no saben cómo conseguirlo tan rápido, pues usan ese truco y listísimo. Bueno, pasemos al siguiente truco. Bueno chicos, el siguiente truco es un truco para que te va a servir para activar más trucos. O sea, con ese truco se activan otros trucos. En sí es necesario para algunos trucos, ¿ok? Entonces, vamos a abrir otra vez la casilla de comandos y vamos a poner Testing Sheets True y le damos Enter. Y aquí nos va a salir Sheets are enabled. Entonces, con eso nos vamos a enterar de que el truco ya se hizo. O sea, con ese truco hay algunos trucos que no se pueden usar a menos de que este se active. Entonces, cuando uno no les funciona y lo estén poniendo bien, es porque ese truco se necesita con este otro. Entonces, para desactivarlo es exactamente lo mismo. Sería Testing Sheets False y ya se quita. Bueno, para el siguiente truco del día de hoy, sería muy importante este para algunas personas que hagan machinimas. Machinimas en este mundo de los Sims es como hacer historias, pero en este modo. En donde quitamos toda la interfaz y se ve así. Y pues obviamente, cuando vas a hacer machinimas o miniaturas, necesitas pues esto. Quitar este plumbob de aquí encima, pues porque se ve muy mal. O sea, no vas a hacer la historia y se va a ver raro que esté ese plumbob. Entonces, cuando lo quieras quitar, hay un truco muy sencillo. Abrimos la casilla de comandos con Control Shift más C y ponemos Headline Effects Off y ya. Ahora, automáticamente, el juego va a quitar el plumbob de acá encima del Sim. Si ya vieron, ya no, el Sim ya no tiene el plumbob que siempre aparece. Y entonces les va a servir para hacer historias, miniaturas o cosas de este estilo, ¿ok? El siguiente truco del día de hoy es uno muy importante, pero no es para el modo vivir. Este truco es más esencial para constructores. Así que pasemos al modo construir. Por ejemplo, vamos a darles un ejemplo. Este truco es para mover objetos libremente. Ya ven que si agarran, no sé, esto y lo ponen aquí, no los va a dejar. ¿Por qué? Porque no se puede fusionar esto. Pues porque no se va a poder, o sea, es más que obvio. Entonces, para que esto se pueda poner en cualquier parte del solar, necesitamos el siguiente truco. Abrimos la casilla de comandos y ponemos bb.moveobjects y automáticamente le dan enter y automáticamente se activa. Dice, moveobjects sheet is on. Entonces, para desactivarlo, lo ponen igual, el bb.moveobjects y ese se desactiva, por si ya no lo quieren utilizar. Y ahora con ese truco activado, lo que va a hacer es que vamos a agarrar cualquier cosa y miren, ya nos va a dejar ponerla aquí, aquí, aquí. Y no va a pasar nada porque el juego ya nos deja con ese truco. Lo malo de esto, chicos, es que a veces las ventanas tienen un bug que se hacen muy feas, la verdad. Por eso les recomiendo que lo utilicen cuando vayan a agarrar algo y cuando terminen de hacer esa cosa que utilizaron el truco, lo desactiven. Porque después se les va a hacer un bugueado de ventanas en el juego. Y aparte, es más para poner plantas y todo eso, porque si utilizan para muebles, a veces sí está bien para hacer nuevos muebles y todo eso. Pero a veces no, porque a veces no saben si el Simba puede interactuar con ello. Entonces, tienen que usar la cabeza con ese truco. Entonces, el siguiente truco es también aquí mismo en el modo construir. Este truco es para agrandar y hacer chicas las cosas, ¿ok? Pero, ¿cómo se hace Raúl? Ilústranos. No se preocupen, pequeñas criaturas del señor. Yo les voy a enseñar. A ver. Agarramos cualquier cosita. Por ejemplo, esta maceta de aquí. La agarramos. Y con las teclas de abrir y cerrar pregunta, las vamos a hacer chico o grande. Por ejemplo, con el signo de interrogación de abrir pregunta, se va a hacer grande el objeto. Lo podemos hacer tan grande como queramos. Y ya, aquí sería. O sea, tan grande como queramos, el objeto se va a hacer. Ahorita me dejó ponerlo ahorita aquí, pues, porque, pues, tengo el BB.moveObjects activado. Pero si no lo tuviera activado, se quitaría y no me dejaría. De hecho, la Simba se me vino para acá. ¿Qué pedo? Esto no lo había visto. Ok. Continuamos. Y también lo van a agarrar. Y para hacerlo chiquito, ahora con el signo de interrogación de cerrar pregunta. Le dan y se va a hacer chiquito. Para hacerlo chiquito, va a haber un límite. Para hacerlo grande, ya no tanto. Pero para hacerlo chiquito, sí hay un límite. Y es este, el que pueden ver. Y pues ya, así sería la forma de agrandar y achicar las cosas en los Sims 4. Les puede funcionar para hacer esta envasillita chiquita. Y la quieran poner aquí. Y excelente. Con ese truco se va a poder. Y bueno, chicos. Hasta aquí vamos a llegar por el día de hoy con los 5 mejores trucos de los Sims 4, en mi opinión. Pero antes de irme, ¿qué dijeron? ¿Los voy a dejar con estos? Claro que no. Les tengo un bonus. A ver. No lo entendí yo como. ¿Cuántos de ustedes han visto que los Sims 4 tienen los Sims acá encima unos pensamientos, caprichos? Y a veces les incomoda porque el Sim los quiere hacer y ustedes no. Ok. Yo ahorita los tengo desactivados. Los tengo fuera de mi vista. Porque a mí no me gusta cómo se ven. Bueno, y para activar este o desactivar estos caprichos. Van a ir al menú de opciones. Opciones de juego. Y sistema de juego. Acá van a estar este de mostrar caprichos. Ok. Yo, pues, ahorita lo activé para que ustedes lo vieran. Miren, acá abajo en mi Sim se ve que lo tiene los caprichos. Pero a mí me incomoda mucho. Entonces, para quitarlo le dan desactivar. Que se desactive. Se ponga en blanco a la casilla. Y le dan a aplicar cambios. Es muy importante que pongan a aplicar cambios y no cierren a la brava. Porque después los cambios no se van a aplicar, chicos. Entonces, a mí no me gusta. Cómo se ven, los quito. Si les gusta, le dan clic. Se pone verde. Apliquen cambios y se salen y ya lo tienen. Y así sería como pueden quitar o poner los caprichos de su juego. Y ahora sí, chicos. Llegamos al final de este video de mejores trucos de los Sims 4. En mi opinión, obviamente. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse, comentar y dejar like y compartir. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.